¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! Bueno, en el video de hoy, como veía en el título, les quiero traer una parte de algo que ustedes ya vieron, ya conocen, que fue, bueno, cuando este canal empezó a crecer, pero quiero que escuchen una parte que la verdad me causa mucha gracia porque es como la primera impresión de algo, de una de las experiencias del Track Day, pero no la van a escuchar narrada en su totalidad por mí, sino que hoy estoy acompañado por alguien que ustedes ya conocen. ¡Acá estoy! ¿Cómo va, gente? Nada, queríamos contarles la primera vez que entramos en un circuito de Track Day, justo fue en Olavarría, fue la primera vez de ambos, tanto él como piloto y yo como copiloto, la verdad, me caí en las patas. Por acá, Bryce va a dejar un trompo de otro evento, de otro Track Day de ahora, bueno, este que voy a contar fue peor que el que ustedes vieran. Ustedes, todos ustedes conocen este trompo que va a aparecer ahora. Pero no todos vieron el trompo que fue el trompo, ese sí que fue, o sea, que lo va a contar ella que dimos una buena vuelta dentro del circuito, que bueno, fue por, bueno, ella le va a contar todo ahora, pero creo que ese sí fue un giro, ¿no? Sí, no, no, ese me muero. Fue... Ahí, ahí, eso, ese trompo lo hicimos en directo, o sea, salí en directo en mi Instagram. De verdad, estamos grabando. Me comí la cargada pedo de, en mi casa después, porque me dijeron, se van a matar los dos juntos, se van a matar, están locos. Pero sí, señores, estamos locos. Estamos locos, pero bueno, es así. Si nos ven así, muy sport, es porque estuvimos, bueno, estuvimos grabando, porque fuimos a entrenar y hacer un video para el canal de ella, que lo dejo acá, si después quieren ir a pasarse, se subió hace hoy, hace un rato, hace unas horas, pero bueno. Cuento, antes de entrar a pista que hice yo como una boluda, me comí esa cuchito, no lo hagan, si van a entrar a pista, no lo hagan, porque después cuando despistas, tú son buchitos, sube y baja, sube y baja. Bueno, veníamos, ¿a cuánto veníamos? 150, más o menos. Era una curva que aproximadamente el Celta la agarraba bien, entre 120 y 130, íbamos al límite y se probaron un poquito más. ¿Dónde vamos a probar un poquito más? Entramos a la curva, lo voy a explicar así, ¿eh? Entramos a la curva, yo agarrada de todos lados, con el teléfono, voy a contar algo, el equipo de Martin volvió a bajarlo y estaba en el asiento de atrás, todavía hay hierba que no la podemos terminar de sacar, o sea, imagínense lo que fue. Salimos de pista, entramos al pasto, giramos, volvemos a cruzar la pista, a todo esto yo miro así, y veo que venía un CV a los ponchazos. Era un Sandero RS, que el CV sigue los miedos, le tenía atrás dos. Le mandamos un saludo. Venía a los ponchazos y dije, uy, nos parte al medio. Cruzamos la pista, volvimos a girar y quedamos mirando de frente a la pista. Cruzamos de un lado al otro de la pista, dando, o sea, fue un giro 360, pero enorme. Sí, fue terrible. Lástima que no hubo, no tenemos un video de eso viéndolo de afuera, porque hubiese estado genial verlo de afuera y decir, fua, qué locura, yo estaba arriba de ese auto. Y bueno, igual seguimos en el saludo, porque él está loco, pero yo también, porque lo acompaño. Pero no, la verdad que fue increíble. Y creo que lo volvería a hacer. Sí, a ver, obviamente, yo lo volvería a hacer. Fue terminar de dar la vuelta, que fue bastante groso. O sea, cuando a mí el auto se me va, yo lo crucé, me quería acomodar sobre el pasto, pero fue tanta la velocidad que fue una mañuela de drift sobre el pasto. Volvimos a empezar la pista y quedamos del otro lado. Pero bueno, yo justamente, o sea, se terminó y le di a lo banque. En un momento así de reojo vi, viste, cuando sacan la bandera así. Sí. Y yo dije, fue, a pensar que fuimos nosotros. No, 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 fue terrible. Y en eso pasaron, pero pasaron a fondo después. Fue un... Yo creo que un poquito más y chocábamos. Chocábamos. Y yo sacaba esa bandera o el pibe que venía atrás de nuestro no frenaba. Pero no, eso no ocurra muy rápido eso. No, no, no. Cruzar de un lado al otro fue increíble, fue increíble. La verdad que... Espero no me pase ni comillas yo cuando me toque a mí. Pero la verdad es que no lo volvería a hacer. O sea, es una experiencia que no sé si alguna vez les pasó. Pero es una línea que vos decís... El circuito de la barriga es muy complicado. Es bastante difícil, fue el primer circuito que entré. Pero es muy rápido. Y la verdad está bueno. Está bueno. Capaz, no sé si me gustaría un poquito más de potencia en ese circuito. Por la velocidad que podés llegar a agarrar. Pero la verdad la pasamos muy bien. Encima, el auto estándar estándar, ¿no? Ah, estándar estándar. Estándar nosotros también. Éramos nuevos, no sabíamos mucho, no sabíamos. Así que yo era la primera que me subía a una carrera así. Y después medio como que después de esa curva era como... ¡Frená ahora ahí las curvas! ¡Frená, frená, por favor! Y el auto seguía ahí. No, no, ahí seguíamos. No, pero mirán esto, duele mejor. Era, pero anda. Pero no es una cuestión de decir... Loco, sos un mango que esto, que lo otro. Hay una realidad. Yo voy a hacer el punto de divertirme a hacer lo que no puedo hacer en la calle. Y la verdad, el auto tiene un límite. Y yo estoy conociendo ese límite. No es que agarro las curvas y estoy diciendo... Ah, está mal la suspensión, está mal esto, está mal lo otro. No, no va por ese lado. Ya. Me acordé, me acordé el día que había mucha gente. Y nosotros entrábamos de la curva, venía de la recta. Y ahí estaba toda la gente parada ahí. Y la gente agarra y decía... No, ¿cómo entras? ¡Estás re loco! O sea, yo después... Algunas curvas estuve ahí y otras yo filmaba de afuera. Y yo me había la gente diciendo... ¡Estás re loco! ¡Estás re loco! Y yo... Hasta yo me asusté. Porque estaba en la entrada de la curva y el auto entraba mirando hacia el paredón. ¿Hay un video? Sí, sí, hay un video. ¿En el video? ¿En el video blanco de goma? Ay, entra re de costado. ¿Viste? El auto entraba mirando hacia el paredón y justo antes de terminar de entrar yo lo terminaba a acomodar. Pero no entraba forzado. O sea, entraba así porque... Bueno, sí, entraba un poquito fuerte. Era como que entraba así. Pero era una mañana controlada. Claro. Pero capaz no era la manera adecuada. Pero hacía el principio antes de todo y era bastante divertido entrar chillando justo en la recta que estaba toda la gente y das un poquito de espectáculo. Está bueno. Pero muchos dicen... Sí, sigo siendo un banco. Pero no me dicen... Ah, eso es un bag. Te critican sin saber. Y el tema es que... Como estaba diciendo hace un rato. Pruebo el límite de mi auto. Pruebo el límite. O sea, si me voy no pasa nada. Me pude ir en la otra y en la otra hasta que conozca bien el límite. Salir, entrar, probar el aire que tiene las ruedas. Hay un montón de cosas que el que no sabe o habla por hablar... No entienden. No es entrar a la pista y girar. Ah, soy un repiloto. No. Llevo un montón de cosas. No hay que saber solamente girar. Es que sabés el auto que tenés. Después está el tema de cómo armar una supensión. Que yo soy cosas que estoy aprendiendo. Tenemos... Está el grupo de los FantaTubers. Que está Fran Ruiz. Que la tiene muy clara. Y los chicos. También voy sacando información de ahí. Que hay algunos que corren en track D. Voy aprendiendo y va mejorando. O sea, en el track, en el Galvez. Fue mucho mejor el rendimiento que tuve con el auto de lo que fue en Olavarría. Pero fue porque, bueno, ya tenía otra experiencia. Y fui con otra información. Y también me metí a divertirme. Hay un montón de tomas que no las subí. Porque me parecía muy aburrido hacer tan largo un video. Pero que el auto va a la chapa y va bien. Esa curva donde me fui. La agarré un montón de veces bien. Lo que hice en eso. Le di un poquito más de power. Más que el agua y todo. Y me fui la mierda. Me lo perdí. Me lo perdí. Pero bueno, no importa. Ya vamos a tener otro. Pero bueno. El año que viene. El Yello va a estar en la pista. Sí. Va a estar en la pista ahí. El año que viene. Ella va a estar ahí. Probando su primera vez adentro de un circuito y todo. Y pasándola bien. Esperemos que este video les haya gustado. Fue cortito y rápido. Porque hoy tenemos un día que estamos a full. Los que me siguen en Instagram saben que dije que el video de hoy. Consiguiendo los videos de esta semana. Iba a ser rápido. Y iba a editarme un terror. O sea. Tengo que terminar de grabar esto. Irme a hacer unas cosas. Venir a editar. Quiero que lo van a estar viendo entre las 11 y media. Deben ser las 11 y media. Dos en este momento para ustedes. Como mucho la hora. Pero bueno. Ya estamos, ¿no? Estamos. Su Instagram. Mi Instagram. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos estamos viendo en el próximo video.